Sofía, hoy fuimos a consultar a alguno de los referentes de los gremios que representan estos trabajadores estatales. Así es, concretamente vamos a escuchar lo que nos decían desde el SUT, el gremio docente, como así también desde Ampros, profesionales de la salud. Por un lado, desde el SUT plantean que si no hay salario, no hay trabajo. Y por otro lado, desde Ampros piden mayor claridad respecto de lo planteado por Nieri en el día de ayer en conferencia de prensa. Y no hay salario o no va a haber clases, porque lo que la sociedad tiene que saber es que no se suspendieron las clases, se suspendieron presencialmente, pero venimos obteniendo el sistema educativo con una sobrecarga de tareas brutal. Compañeras que están 24 horas del día trabajando desde la casa, que además tienen su propia familia, las propias tareas de sus hijos. Tenemos miles de compañeras desocupadas porque no pueden acceder a suplencia dentro del sistema educativo, en situaciones desesperantes, porque no tienen ni siquiera salario. Entonces, cuando escuchamos a Nieri, que sale tan livianamente a decir que van a ver si pagan el salario, nos indigna y le aseguramos que si no hay salario, no hay trabajo. Los trabajadores de la salud están poniéndole el alma y el corazón para poder proteger a la población y a la mendocina. Pedimos al ministro Nieri que aclare que en esta incertidumbre que ha generado desde el día de ayer, asegure que los que están trabajando en la trinchera, al frente de esta batalla, tienen asegurado su salario. Bien, esto es lo que decían al menos dos representantes, decíamos el sector de los docentes a través del SUT y el sector de los profesionales de la salud a través de Ampro, Sofí. Así es, recordemos que desde el gobierno provincial, el ministro Nieri, lo que planteó en el día de ayer es que están garantizados los sueldos al mes de abril, que después se va a ir viendo cómo evoluciona la situación. Lo que nos aclararon hoy, puntualmente, a raíz precisamente de esto que se generó con los gremios, es que no es que no van a cumplir con el pago, al menos eso es lo que nos aclararon hoy desde el gobierno provincial. Exactamente, sino que lo que van a terminar de delinear es el tiempo. Es decir, tal vez no en la fecha que siempre se suele pagar, sino con algún retraso. Eso sí se baraja y es lo que nos informaban específicamente desde la cartera del Ministerio de Hacienda. Gracias, Sofí. De nada.